Tocao, 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 muy tocao Tienes tres, es que tienes tres Eh, deja tres una bala Ya, yo igual Otra piña que me mata seguida Joder Joder, una bala, menos mal Y me hago una doble por ahí Vamos a pulsar la casa Pero cuantas piñas llevan, tío, nació tres veces muerta una piña Ahí no, a la derecha La derecha de forma piña La derecha ha tocado, eh Tengo una bala ¿Estás ya, cabrones? Muerte una bala, a la derecha, a la derecha Es que era Pero porque estaba el hardpoint para nosotros y había un tío disputando, es que no lo entiendo Porque ahí no coge Porque la quinita esa la parchearon para que no pudiese disputar porque no se te veía Hay dos más en el reset Eh, el reset, el respawn El top, top uno Top y en la roca da el respawn ¡Una! Oye, qué pesados son con las piñas, te lo juro, eh Otra demanda de la piña Top, 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 muerto, top El Tony ese me pega unas boladas Va, 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 va No, en el fondo, en el fondo, en el fondo lo daño Por el medio, por el medio, por el medio, por el medio, sale Por L, tío, el Kalos más... Cuarto medio Cuarto por wallrun Cuarto wallrun yo, cuarto wallrun yo Cuarto wallrun, no wallrun Aeros, vamos, vente Se ha tirado por abajo Se ha tirado por abajo Vale Voy a espalda Joder, qué cojos, tío Se van a hacer un puto wallrun, tío Una espalda muerto Tiene que estar por medio, dos Ahí no en medio, ahí no en medio, sí, entra ya Ahora hay que matar a ningún huevo Tocado, ha tocado, me he tocado en medio Era el pep, porque Tiene una piña Ha tocado Foto toca en medio Hostia, va, eso me mata Vale, vale, no mata Buen trinity, bro Buen trinity, bro Uy, el turno, en caso me voy para atrás y tengo otro Hostia, hiper salto, toca, toca, toca Joder, buena haría el hiper salto En Lozano Sí, y... Porque ha desaparecido No sé, pero el juego no quiere que le dé el puño Porque le caigo encima y no le da Mira, duchas, duchas Vale, vale Tengo blindaje yo Tienes una L, Isma Le puse yo L No, delante Te sube, te sube, te sube por las cajas Yo me tengo que sumar delante y si subía alguno lo mataba Me llega a matar y yo ya me retiro, te lo juro Entre las piñas que me dejan una bala El timing y su padre ¿Qué hace? ¿Qué hace? 30 bajas Antes reaper Y ahora de repente se hace 13 Es que este juego es una mierda, eh Es que es una basura, tío Pero que ahora me sacan del punto, se la va a ser piñas de los timing Pues eso, es una mierda Me he quedado una del Warden, tío Es que... Qué rabia me ha dado esa Y había tirado las rachas a medio porque estábamos todos juntos Estaba muy lejos Como te comas un par de timings y un par de explotadas Reapareces en Cancún Y hasta que llegan... ¿Sabes lo que tiene este juego? Que como enganches buenas cosas Se te van enlazando una tras otra y al final te sale el mago perfecto Y como enganches una mala Vas enganchando malas cosas y al final te sale un mapa nefasto Es muy raro que hagas un mapa normal, ¿sabes? Con constancia O te la sacan mucho o no destacas casi nada Es una mierda este juego Yo creo que es por los respawns Por las rotaciones de los respawns No sé, yo reaparecía en la conchinchina Porque antes, cuando el respawn estaba random al principio del juego Todas las scores eran en plan, ¿sabes? En plan todas, 30-30, 40-40 Claro, entonces eran scores normales, ¿sabes? Para todos Pero es que ahora el que enganche malas rachas está fucked Ha habido una vez que estabais Isma y Rippen en el punto Y Aerosos nació en el punto de atrás O sea, en el del... En el que se mira el wallrun ¿El último? El último hardpoint Invitarme, que se me ha caído Pues yo he nacido en la curva ¿Sabéis qué pasa a veces? Una cosa que... Yo he nacido en la curva Lo normal... Lo normal es que nacen en la curva Es que ellos nazcan en el wallrun O se iba a cortar wallrun y no había nadie Han nacido en la cueva delante mío ¿Sabes lo que... ¿Sabes lo que pasa con este juego? Que es lo que dice la Aerosos ¿Sabes por qué? ¿No ha habido alguna vez que ahí se ha empezado súper mal? En plan... 1-9, 1-10 Aerosos muchas veces empieza así 1-9, 1-10 Y luego al final acaba el mapa 23-23 Porque empieza a pasar cosas buenas Y al final acaba remontándolo En otro juego ya vas 1-10 En otro juego ya vas 1-10 En otro juego si vas 1-10 Y decían, vale, he ganado la liga para dar Así que sí, porque he perdido 10 Pero en este juego lo remontas así de engancho ¿Vosotros vais con piñas? Yo sí, yo llevo en enlace piñas Es que deberíamos de tener los 4 piñas En enlace no llevo ninguna Deberíamos de llevar los 4 piñas Como lleva todo el mundo Es que como llevo el trophy me quito... La que distrae por aquí me cuelo, chicos Bueno, lo hago No, va a acabar Ah, que timing Venido, 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 venido Que estoy aquí, venido, venido No, no, han puseado por gato ahí Hay otro más gato, hay otro más gato Hay otro más gato Me ha volvido la espalda Va a pusear el de gato, eh, fijo Porque no se puede hacer el tiro ese Y puede hacer el puto tiro ese No, 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 no se ha tirado pa'lante Muerto uno, queda otro En madera, en madera En madera, en madera En madera, en madera, en madera En madera, en madera No, ya Aparecen en gato ahora Ya veréis como reaparecen en gato Que no, pueden reaparecer en gato Coño, voy a andar reaparecido ¿Cómo se han colado resides si no, brother? Claro El respalda es en gato Claro Y se quedan muñecos sin deslizar Vamos a morrar Hay uno en nuestra casa ¿Qué haces ahí? Matadlo a vosotros, matadlo a vosotros Matadlo a vosotros, matadlo a vosotros No sé si llego Tengo yo a su base Otro más, otro más El de la casa se ha bajado pa' horas, eh O su vez carrera se va pa' horas, el de la casa Obras, obras, obras Muerto Creo que hay una colada Hay una colada, hay una colada Hay una colada, creo Hay una colada No, uno es gato arriba Bueno Tocaba adelante, tocaba adelante En la hardpoint de gato, buena será Bueno, ganar resi ya, ganar resi ya y sacarla y triple Sácala, sácala Hay uno colado, eh, hay uno colado Tocaba al muerte, tocaba al muerte delante ¿Queréis al Trinity y la metemos de dos? Me has tocado a un muerte, muy tocado a un muerte No, 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 que va Dos, dos delante Uy, si tiraron el chal Mira, me ha asustado y todo Arre escena rápido, me ha volao' No, pero... Voy a disparar diez minutos antes Tienes otra marcha en él, 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 él Cogerla ya, que la metemos de dos Cogerla ya No, no, no Tocaba a ese Trinity Oh, me mata uno, buena, Ripper Joder, que mira, guarda Tengo una arriba El Trinity que va a donde le salen los cojones Joder Pues no El aerope que tiene suyo delante y se la lanza No, no Porque va a morir igualmente Tira el Trinity en la canasta Los tres Trinity en la canasta los he tirado Pero como que no es una triple, es que no entiendo, tío Yo tampoco entiendo ese Trinity No, no, si el Trinity está bien El Trinity, si yo me he cargado a uno Claro, claro El Trinity ya ha sido la Trinity No, digo el Trinity que no lo entiendo que haya hecho esa puta mierda Eso es otra cosa, pero... Igualmente, igualmente, era de uno, fue terribleísima Era una triple, sí Era una triple, sí Pero no sé cómo hemos muerto No, pero yo pensé que le ibas a meter de dos Vamos, yo no he sido muerto Toca, toca, toca Tocaísima, tienes otro gato, 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 gato Ahí te reches No, no, ir pa... La llevan gato, la llevan gato, ya Sí, sí Confiar en mí, confiar en mí Joder Una bala de bola, una bala de bola En la casa en toque muerte, en la casa en toque muerte Joder, esta bala, tío Muerte tocado Tienes a la derecha, el muerto Detrás, hágala, hágala, hágala Uf, envase, en la casa Bueno, estoy de una bala Te ganas ya la casa, tío Ya están ellos en gato Ya, no es el problema No, acaban de llegar, acaban de llegar Se están posicionando Los he visto Salid ya, salid ya Habría que salir una Tocadísimo el pepo Uno en el cartero, una bala, tío Tocadísimo pepo, lol Le he dado, eh, le he dado dos balas Yo le he dado tres Reset, reset Hermana Lozando una bala Vuelvo, vuelvo ahora Aguantar el push Buena kill Ahí no hay una abraza a la izquierda En el gato Se mete para reset No, 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 no Reset uno Tocad los dos Tocad los dos Tocad los dos en reset En la puerta de reset Tienes otro más ahí Lozano Va para en medio Para el... Se va otro más ahí a él Está en toque, está en toque Da igual, da igual, da igual Me voy a ayudar a la lima Van a las escaleras, van a las escaleras No... Van dos a... Maderas, tienen dos ahí Da igual ya Chino y madera Buena, queda bueno Pues ahí me voy a... Queda el pepo solo, buena Joder, he movido la bola de puta madre, eh Lo van a hacer en la puta cara Pero el tirón No, porque vuelo muy alto Vete para acá toda, vaya Han engatullos ya Ya, ya, por eso Ya, ya, por eso La bola, eh, chavales Buenasera Vente, vente, vamo' Va, no, 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 cabrón Debo una por aquí Sal tu UR Vale, vale Vamo' chicos Te lo meten Te lo meten Es una vergüenza lo que hace esta gente, tío Es una vergüenza Queda... Queda demostrado Lo que dice Eros He empezado el mapa He empezado el mapa ¿Habéis visto como empieza el mapa? No No En el minuto 2 Iba 11-3 Ya, he hecho una baja Pero eso es más normal Que empieces a morir Que no mantengas el ritmo Sí, pero hacerte una baja en 3 minutos Después de ir 11-3 Como que... Hostia, me he equivocado, eh Por... Claro, por eso Que este juego es así Putas mierdas Yo la saco del tirón Luego a mi no me creéis cuando digo Que muchas veces los mapas quedo mal por el timing Toma Ripper, metela, metela Ripper Reset 1, reset 1 El tirón Creo que está pulsando el pasillo de Gasofa, eh O el del chino, no sé Son dos, jodidme, como el timing Bueno, me llevo uno Bueno No podía hacerme los dos Se han escondido en la esquina Buena Saca la Gasofa Voy por Gasofa Sí, sí Creo que te van a hacer en la puta cara Pero bueno Sí, sí, está tocado ¿La puedo meter de dos? Sí, ¿no? Una Obras, una Obras, toca Una Obras, toca Han nacido un gato ellos Me matan por detrás Uno muerto Tres Obras Tres Obras O falta... vale Queda uno detrás, vaya Sí, se ha quedado arroyado el bolo La saco Gato, la saco Gato Una bala Ahí no un gato, eh Arriba Sí, no, 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 no Hay uno metido en su casa, creo En la casa, sí, en la joyería Hola, una bala, tío Nooo Nooo No, no, no Mierda Tienes otro, Reaper Obras Obras y dos a la casa Madre mía Aguantad No puse ahí, no puse ahí, no puse ahí No puse ahí, no puse ahí No puse ahí, no puse ahí La falla, la falla ¡Pero si estoy atrás! ¡Han matado a los Scorchers! Hola Y han matado a los Scorchers, no me lo puedo creer, eh Joder Casi me quedo calvo, voy a matarlo Arriba, arriba las caleras Bueno Y ese que hace El último está arriba, va por arriba Nooo Nooo Una bala Bueno Pues se la pego Yes Voy yo a por la bola, voy yo a por la bola Voy yo a por la bola No, dale la vuelta a uno, dale la vuelta a uno Hacer respawn Nacen gato ellos, nacen gato ellos La bola, desgraciados Nacen en chino Una bala Se la llevan gato, se la llevan gato Dos 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 Un reset tocado Que coj*** Ha aparecido uno En chino Y el resto Un gato El reaper ha pusado además Que lo he visto Encima nos Ha cogido el reset Me ha metido justo un poquito en la boca Para matar tío Y salía Ha metido un pelín el morro tío Muerto Toma, toma, toma Toma, dos parras Buena Gua, la he metido justo De uno Tengo hiper eh Dos, 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 dos Muerto uno Aeros, mírame eso No, el otro no No, no, tiene dos, uno arriba y otro abajo Te está uno apuntando ahora y otro arriba Vaya Ahí, ahí, ahí Buah Ahí, ahí, ahí Arriba, arriba Tiro piña a obras Tiro piña a obras Tiro piña a obras Tiro a obras Tiro a obras Hay una reset, hay una reset La saco gato No, hay dos gatos Tiro a arriba La paso Mira arriba Ruper Ese pavo le llevo dejándole tocado desde que ha empezado la ronda No puede ser Es que la de una Eh, y ves Tony su normal Tony Van a tenerlo por aquí, van a intentarlo por aquí Estoy colado Bueno, estoy en gato, por si acaso vuelve y viene alguno Toca arriba chino En maderas Te sale por ahí de valla No, no, a la izquierda Vale, la buena La bola está muerta, cargada importante Siempre me quedo con la misma y cargo la bola, soy gitanísimo Tengo camo, ahora me la das A ver, dámela Corripe Muerte uno en gato Voy a darle la vuelta, aguantar ¿Qué haces mirando el medio? Tienes otro más Joder, me he comido el timing las tres veces Si es que Si es que no veas como matas No vamos a llegar, no vamos a llegar Si, 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 ya ¿Cómo me queda pega a la derecha antes para que no me dispararan a nadie? No empiezo a disparar hasta el medio ¿Qué haces el reser? Amai, amai, amai Hay dos en ahora Vale, que les he liao Uno pa' tres y ganamos posición Los danos reser Ele, ele Te ha salido pagato Ele, ele, ele Disma ¡Una mala! ¡Uf! Que follada Le he pegado a gasta hiper salto y todo Ay, mi madre, el bicho He tocado Vale, pues hoy le ganamos Y le metemos otra A cogerla, a cogerla A cogerla, a cogerla Tengo blindaje Tengo respawn, corre, tengo respawn, corre Tengo respawn, corre Mmm... Si te hacen una kill, llevo A mi me matan, eh, si sale Mucho correr y matar, pero poco pensar Poco pensar, amigos Tengo a doblendaje, pero... Tengo a doblendaje, pero... Quiero a te blindaje, hazte una triple en Killcam, porfa Que casi te ha ido a blindaje Si, porque es Jesucristo Superstar Es Jesucristo Superstar en lo sano Como mata, tío O sea... Va a salir mi Killcam, ¿no? Mira Me ha dado cincuenta mil balas Ocho balas te ha dado Si Es que es el hombre del spray Hace spray a todos los lados, tío Joder Darán mucho la vuelta, pero en el nace no vale dar la vuelta Gracias 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 Gracias